Muy bien, ya vamos ingresando. Bienvenidos a la clase de Comunicación y Lenguaje. Cambiamos ahora al libro de Comunicación y Lenguaje, por favor. Y los que vayan entrando en el chat, me dejan una vez escrito su nombre y apellido para que yo pueda tomar asistencia. Entonces, ahorita los que vayan entrando, escriban en el chat, por favor, su nombre y apellido para tomar asistencia. Y vamos preparando nuestro libro de Comunicación y Lenguaje en lo que entran sus compañeros. Muy bien, ya entraron todos. Entonces, ponemos ahí en el chat, ponemos nuestro nombre y nuestro apellido para que yo pueda tomar asistencia después. Bueno, mis amores, entonces en esta clase de Comunicación y Lenguaje, ayer nos quedamos trabajando a la página 142. Entonces, ahí mismo vamos a abrir nuestro libro porque vamos a trabajar la página 143. Entonces, todos abrimos nuestro libro en la página 143, donde nos quedamos ayer. Voy a compartir aquí la presentación en donde nos quedamos. Muy bien, ayer nos quedamos acá, donde ustedes tenían que dibujar algo llamativo para su anuncio que tienen que crear en su cuaderno. Hoy vamos a terminar la página 143. Aquí tenemos un espacio donde, si el día de ayer pues trabajaron su anuncio en su cuaderno para poder entregarlo, hoy ya van a tener que trabajar en esta página. Entonces, voy a pasar a la página 143. Y aquí está lo del anuncio. Entonces, dice, escribe un borrador de tu anuncio clasificado, lo que estábamos haciendo ayer. Toma en cuenta sus partes. Entonces, aquí no vamos a hacer el borrador. El borrador lo hicimos en nuestro cuaderno. Los que lo hicieron, ¿verdad? Los que no lo pueden empezar a hacer aquí, luego lo pasan en su cuaderno, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer nuestro anuncio que quedó de hacer el día de ayer con el mismo título, las cosas que elegimos. Todo va a ser igual, solo que ahora en nuestro libro. Entonces, vamos a iniciar. Ahí estoy viendo, Sergio, muy bien. Ahí está tu anuncio. Excelente. Entonces, vamos a iniciar trabajando en este cuadro de acá. En este cuadrito de acá vamos a colocar nuestro título. Si se recuerdan, el mío era acá atrás. Yo tenía el título. Bonitas ofertas tenía yo. Entonces, yo voy a colocar como título acá, bonitas ofertas y la imagen de algún peluche, porque yo dije que iba a vender peluches, mi información, el teléfono falso, todo. Porque nos pide título, entonces yo voy a poner bonitas ofertas, contenido, se venden juguetes, se venden peluches a buen precio, grandes, pequeños y medianos. Pónganse así mi contenido, información para que me contacten, llámanos al número de teléfono o contáctanos al y coloco el número de teléfono o visítanos en la tienda tal, ¿verdad? Y coloco una dirección. Y en medio, pues, la imagen de mi peluche. Voy a dar un tiempo para que ustedes vayan haciendo eso en su recuadro que tenemos ahí. Si ya lo hicieron en su cuaderno va a estar fácil porque ya solo copian la información del cuaderno al libro. Pero si no lo han hecho, no hay ningún problema. Lo realizamos aquí ahorita y luego ya colocan en su libro, en su cuaderno, la información. Entonces vamos a hacer nuestro anuncio ahí en el espacio, colocando nuestro título llamativo, la información, qué es lo que estamos ofreciendo, nuestra imagen o ilustración de qué es lo que vamos a vender, qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que buscamos, si es en caso de ustedes pusieron buscar de empleo o buscar juguetes o qué es lo que hayan escogido. Y por último ponemos cómo nos van a contactar. Podemos poner un correo electrónico, un número de teléfono, podemos poner la dirección, lo que ustedes hayan colocado en su cuaderno para que los puedan contactar. Y eso es lo que vamos a realizar ahorita. Ahí pueden colorear su imagen. Ahora si dicen, no, yo voy a pegar una imagen como le hice en mi cuaderno, porque en el cuaderno pegaron una imagen, pueden dejar el espacio para pegar su imagen. Tienen que colocar ahí toda la información. Tienen que ir un número de teléfono. El título lo pueden pintar, hacer con letritas gordas. Letras grandes, colorearla. Pueden pintar todo el anuncio. Van a decir, bueno, yo quiero que mi anuncio vaya de color café, que vaya de color rojo. Lo que ustedes quieran que vaya, de qué color quieren que vaya. Tiene que ir un número de teléfono, que vaya de color rojo, que vaya de color rojo, que vaya de color rojo. El número 10 dice, revisa tu anuncio clasificado según las siguientes pautas. Entonces aquí los vamos a calificar nosotros mismos. En mi texto escribí un título, contenido e información de contactos. Si ustedes lo escribieron, ponen sí. Si ustedes no lo escribieron, ponen no. Lo marcan con una X o con un chequecito. El número 2 dice, utilicé un lenguaje claro y ordenado. Si ustedes consideran que sí, colocan sí. Si consideran que no, colocan no. Esta es evaluación de ustedes. Escribí con buena ortografía. Si ustedes consideran que sí, colocan sí. Siempre se revisan para ver si sí. Y si consideran que se confundieron en alguna palabra, ponen no. Y la última, utilicé imágenes adecuadas en el aviso. Esto quiere decir si pusieron las ilustraciones que tengan referencia con lo que estamos hablando. Y si consideran que sí, colocan sí. Y si consideran que no, colocan no. Un chequecito o una crucecita. De ahí la número 2. Corrige tu anuncio clasificado de acuerdo a las pautas que no cumpliste y reescríbelo en tu cuaderno. Como ayer les dije que lo tenían que escribir en su cuaderno, según lo que vimos hoy, si ustedes tuvieron algún error en su cuaderno, lo pueden corregir. Podemos borrar y volver a corregir. No tuve. Bueno, si no, entonces no se corrige. Lo que tienen que entregarme ustedes sería las páginas del libro y el anuncio que se está haciendo en el cuaderno, ¿verdad? El que empezamos a hacer desde ayer. Entonces, el mismo anuncio. No hay que realizar otro. El que dije ayer que había que iniciar en el cuaderno es el que tienen que realizar. Nuevo, el número 12. Dice, con tus compañeros y compañeras y con ayuda del docente, elabora un cartel de anuncio clasificado y luego publiquenla. Esta es una actividad que no vamos a realizar, mis amores, porque a qué hora nos vamos a reunir y hacerlo juntos. Entonces, esto lo vamos a omitir. Esta actividad del libro de hasta abajo lo vamos a omitir. Y con eso terminamos la página 143. Entonces, solo lo único que me tienen que entregar ustedes sería el anuncio en su cuaderno y las páginas que hemos realizado del libro. Vamos a pasar a una página de lectura. Muy bien, voy a pasar a una página de lectura. Todos van a llevar la lectura conmigo y yo les voy a decir a alguno que lea en algún momento. Entonces, vamos a pasar a la página 144 y ahí tenemos señales del entorno. Porque también no solo hay anuncios, ¿verdad? También hay señales de nuestro entorno. Y vamos a pasar a leer esta página, la 144. Yo voy a iniciar a leer, pero en algún momento le voy a decir a alguno de ustedes que lea. Pero, por favor, mantengan los micrófonos cerrados si no le toca a usted leer para que se escuche bien. Si le toca a usted leer, lo abre, lee y lo vuelve a cerrar. Muy bien, voy a empezar. Dice, señales del entorno. ¿Te has dado cuenta de que los perros ladran, baten su cola y ahoyan antes de que su amo llegue a casa sin que haya sonado el timbre? No es que los perros sean adivinos, sino que su olfato es muy agudo y les permite reconocer el olor de sus dueños o de su dueño antes de que abra la puerta. Es decir, interpretan el olor familiar como una de las señales en su entorno. Entonces, los perritos saben cuándo su dueño va a llegar, se ponen contentos. Eso lo podrán decir también las personas que tienen un perrito, ¿verdad? Empiezan a chillar, a aullar, a saltar por todas partes, porque ya saben que la persona que los quiere mucho va a llegar o está llegando. Entonces, estos perritos empiezan a ponerse felices, contentos. Pero no es que les digan, mira, ahí viene tu dueño y se pongan felices, sino que como dicen, ellos sienten el olor familiar, el olor de nosotros. Ellos lo sienten porque tienen un olfato muy agudo y es una señal para ellos que nosotros ya estamos cerca, ¿verdad? Al sentir ellos nuestro olor, ellos saben que nosotros estamos cerca. La número dos la va a leer Sofía Muñoz. La número dos, el párrafo número dos. Las señales del entorno son pistas en el ambiente que nos ayudan a completar, a comprender y antecipar situaciones. Gracias a ellas podemos tomar muchas decisiones en la vida diaria. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí nos hablaba que algunas señales de nuestro entorno nos ayudan a tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones? Por ejemplo, cuando nosotros miramos el cielo nublado, miramos que hay mucho frío, ¿será que yo me voy a ir toda en camiseta y destapada? No, ¿verdad? El clima me está diciendo que va a haber frío o que puede llover, entonces yo me voy a poner un suéter, yo voy a llevar un paraguas. Entonces, esta es una decisión que yo tomo según a las señales del clima. Entonces, estas decisiones que nosotros tomamos en nuestro entorno es porque nosotros nos fijamos cómo está nuestro ambiente, ¿verdad? Lo vamos viendo en el ambiente. Voy a pasar un poquito abajo, en la número tres, las señales de la naturaleza y las va a leer Iker. Voy a pasar un poquito abajo, en la número tres, las señales de la naturaleza y las va a leer Iker. Los humanos hemos aprendido a interpretar las señales naturales que nos permiten predecir el clima, reconocer las épocas de siembra y recolección, ubicarnos con ayuda de las estrellas e identificar cuándo los animales están enfermos, tristes o con miedo. Bien, muchas gracias. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Los humanos han aprendido a identificar todas esas señales de la naturaleza, cuándo va a suceder algo, cuándo está pasando algo, cuándo es bueno realizar algo. Por ejemplo, los sembradores, ¿verdad? Los que cosechan y trabajan la tierra, ellos saben en qué temporada tienen que sembrar, en qué temporada se va a dar la cosecha, cuándo es la temporada de lluvias, cuándo no es bueno sembrar porque no va a producir la tierra. Ellos saben, depende a cómo esté la naturaleza en ese momento. Muy bien, la número 4 y la última de la página la va a leer Génesis. Párrafo número 4, Génesis. Cuando el cielo está oscuro y lleno de nubarrones y hace mucho frío, debemos abrigarnos, pues las nubes grises son señales de que se puede llover pronto. Al contrario, cuando el cielo está muy azul y despejado el azul, que algo haga color. Muy bien, gracias. Como le decía anteriormente, ¿verdad? Tenemos que fijarnos en el clima y nosotros hemos aprendido a fijarnos qué tipo de ropa tenemos que ponernos, depende a la situación del clima, ¿verdad? Cuando había frío allá en el colegio, íbamos con camisa manga larga, con nuestro suéter puesto, algunos llevaban gorro, ¿sí? O cuando había mucho calor, llevábamos de una vez el suéter quitado, sin el chaleco, ya me quiero quitar el chaleco porque hay mucho calor. Entonces nosotros nos fijamos con el clima y en esa manera hacemos también nuestro vestuario. Voy a pasar a la siguiente página, 145. Y aquí tenemos el primer párrafo morado, me va a ayudar a leer... Jacqueline. Jacqueline, el primer párrafo morado. Algunas personas, algunas personas dependen del tiempo, atmosférico para ganarse la vida. Por lo que son muy buenas para detectar las señales naturales y del entorno, como los marineros o los agricultores. Muy bien, gracias. Entonces aquí teníamos dos personas que dependen mucho del clima. Nos decía ahí como los marineros, porque cuando hay una tormenta, pues ellos no pueden salir, no pueden trabajar, porque puede pasar un accidente, ¿verdad? Al igual que los agricultores, como les decía, ellos se fijan el tiempo para sus siembras. Párrafo número dos. Ahí vi que levantó la mano, quiere leer María Fernanda. Curiosidades. Párrafo dos. Cuando los agricultores, cuando los agricultores se agrupan en la playa y no vuelan sobre el mar, los marineros prefieren quedarse en el puerto, porque saben que puede haber tormenta. Aquí nos decía que hay una señal específica. Ellos se fijan en una señal de que los animalitos hacen, ¿verdad? Las gaviotas, ¿verdad? Las gaviotas, sí. Dicen que las gaviotas son las que como que se alertan, ¿verdad? Cuando ellas se agrupan en la playa, no vuelan sobre el mar, los marineros prefieren quedarse, porque saben que las gaviotas hacen esa acción porque va a haber una tormenta, o puede haber una tormenta. Entonces ellos prefieren resguardarse, ¿verdad? Y no exponerse a la tormenta. Vamos por el número tres, párrafo número tres, va a leer Marjorie. Párrafo número tres, va a leer Marjorie. Párrafo número tres, va a leer Marjorie. ¿Dónde está la señorita con dolor de cabeza? Que se mira que se agarra la cabeza, ese es el párrafo tres. ¿No se escucha Marjorie? Marjorie, ¿por qué no habla Marjorie? No lo sé. Cierren todos sus micrófonos, por favor, y solo Marjorie que tenga el micrófono abierto. Ya puede iniciar Marjorie. Ya. Ya. No sé. No se escuchó mucho, pero sí leyó Marjorie. Así que lo voy a repetir yo. Voy a repetir yo. Y decía, el cuerpo envía señales. Por ejemplo, cuando duele el oído y la garganta, es probable que vayas a tener un resfriado. Esto se debe a que las amígdalas detectan la enfermedad y producen dolor. O sea, que nuestro cuerpo también nos envía las señales. Y el dolor es un tipo de señal para que nosotros sepamos que nos podemos enfermar de algo, ¿verdad? O que nos golpeamos. Imagínense si no sintiéramos dolor y nos cortáramos en alguna parte de nuestro cuerpo, nos hiciéramos una cortadura y como no sentimos dolor, no nos damos cuenta. Entonces, el dolor es una defensa muy importante del cuerpo. ¿Por qué? Así sabemos qué es lo que tenemos. Cuando tenemos dolor de oídos, puede ser una infección en el oído, dolor de la garganta, puede ser que nos dé gripe o una infección en la garganta. Se nos tapa la nariz y nos duele aquí mi nariz, ¿verdad? Tenemos alergia, gripe, nos duele el estómago, nos hizo mal algún tipo de comida. Entonces, eso nos ayuda a saber qué está mal en nuestro cuerpo. Y es una línea de defensa del cuerpo porque así podemos tratar dónde está el dolor. ¿Verdad? Si nosotros no sintiéramos dolor, no pudiéramos tratar ese tipo de problemas. Sofía, ¿tú quieres decir algo, mi cielo? Dime si puedo leer el último. El último, el último vas a leer tú. El de la vaquita lo va a leer, ¿quién lo ha leído? Dilan, Dilan, ¿tú ya leíste? No, mis. No, bueno, vas a leer el de la vaquita tú, Dilan. Voy a decirle, cuando las vacas se tienden en los prados se dice que lloverá. Pronto esto sucede porque las vacas pueden percibir la humedad del aire y a buscar un lugar seco para recortarse. Muy bien, gracias. También los animalitos presienten, ¿verdad? Y dice, cuando las vacas se sienten, se tienden en los prados, se dice que va a llover pronto. Y ellos buscan, los animalitos también buscan refugio. Al igual que los pajaritos cuando va a llover, ¿verdad? Todos los animalitos pues buscan un refugio. También hay diferentes señales cuando algo va a pasar o cuando algo está mal, ¿verdad? O ha pasado algo malo, los perritos pues aúllan o avisan, ¿verdad? O se ponen inquietos. ¿Va a leer Sofía Muñoz el último párrafo? Si un perro se rasca mucho, se rasca demasiado, es muy probable que tenga pulsos o una enfermedad en la piel. Muy bien, aquí dice también otra señal de los perritos que también es una defensa como los seres humanos, ¿verdad? Y dice que si un perrito se rasca mucho, puede que tenga pulgas, algún tipo de insecto o una enfermedad en la piel que a los perritos si no se les baña, si no se les limpia o no se les corta su pelo con moderación o con continuidad, Entonces a ellos les sale como un honguito en la piel, ¿verdad? Y esa es una defensa de su cuerpo. Ellos se rascan y así nos avisan a los dueños que algo está mal, ¿verdad? Y podemos tratar lo que ellos tienen. Voy a leer la última. Sí, sí, sí. ¿Qué manda? Yo, será que yo leí la blanca. La última va. Esa es la última que queda. Léala pues. Las señales están siempre a nuestro alrededor. Por eso debemos estar atentos a los cambios de colores. Olores. Olores. Formas, texturas y todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos. Muy bien, muchas gracias. Y con eso se termina la lectura, mis amores. Entonces aquí hablamos de las señales, no solo visuales, ¿verdad? Sino que también que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Olores. A veces cuando hay un mal olor sabemos que algo está malo, ¿verdad? En oídos, cuando hay algún ruido raro, percibimos que hay algún aparato o algo descompuesto, ¿verdad? Así como cuando oíamos las rocinas del colegio y se oía un chiquidito que estaba mal conectado. O sea, podemos percibir eso. Sabor. Cuando nos comemos algo ya no sabe bien, ¿verdad? Ahí lo podemos detectar. Imagínense si no pudiéramos detectar eso, nos comemos la comida que ya no está buena y nos hace mal. Entonces también con sabor vista. Nosotros podemos observar que está bien, que está mal, sentir. También las manos, ¿verdad? Las texturas, formas. Con eso podemos detectar todos los tipos de señales. Entonces, mis amores, con eso terminamos. Les voy a decir las tareas que tienen que realizar con la lectura que realizamos hoy para finalizar esta clase. Ustedes tienen que realizar, mis amores, la página 146 y 147 sobre las señales. En la primera serie, en la primera actividad, solo tienen que colocar verdadero y falso. Tienen que ir leyendo los enunciados que tenemos ahí y vamos a colocar si es verdadero o si es falso. Por ejemplo, la primera. Las señales del entorno son artificiales. ¿Eso será verdadero o será falso? Falso, muy bien, Sergio. Falso. Es falso, porque decíamos que son de la naturaleza. Entonces, falso. Ponemos falso, porque no son artificiales, son naturales. Entonces, falso. Y así se van a ir con todos los enunciados que tenemos aquí. Colocando si es verdadero o colocando si es falso. Por ejemplo, la dos también. Dice, escuchar personas tosiendo en un bus puede ser una señal del entorno que nos advierte sobre un posible virus. ¿Será verdadero? ¿Será verdadero? ¿Será verdadero? ¿No es que es mi? Es verdadero. ¡No, que es falso! ¡Es falso! Pero, es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Porque dice, escuchar personas tosiendo en un bus puede ser una señal que en el entorno hay un virus. Y sí hay un virus. Coronavirus, mi. Porque el entorno es verdadero. Toseo. Es como el coronavirus. Escuchaste. ¡Mami! Empezás a abrir. A tosé, tosé, acá. A tosé. Sí, mamá. Muy bien. Entonces, es verdadero. Voy a continuar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Solo les voy a continuar explicando. Verdadero. Si nos queda tiempo, les termino de decir aquí los enunciados. Y ahí tienen que observar la imagen y describir el mensaje que transmite. Van a observar al perrito. Ese es opcional. Ustedes miran al perrito y dicen, ay, transmite ternura, transmite tristeza o, ay, qué bonito perrito. Lo que ustedes sientan que transmite la imagen. ¿Verdad? Lo colocan ahí en el párrafo. ¡Adiós, mi! ¡Adiós! Sí. Luego, subraya, sí. Esta es la que tienen que hacer. 146. Luego, tienen que realizar la página de abajo. Perdón, la actividad de abajo, la número 3, donde dice, subraya el significado de cada señal. Y miran cada una de las imágenes y subrayan. Por ejemplo, él está bostezando. ¿Qué tiene? ¿Sueño o enojo? ¡Sueño! Sueño. Entonces, subrayamos sueño. Y eso es lo que tienen que hacer con cada una de las imágenes. Y en la página 147, van a realizar también la página 147, siempre trabajando con las señales. Ya vimos la lectura aquí. En la parte de arriba tienen que ir contestando las preguntas y luego completar la tabla. Y en la parte de abajo, solo tienen que unir con una línea. Unir con una línea cada uno de los enunciados. Y con eso terminamos la clase. Si, gracias, ya solo faltan 5 minutos. Entonces, mis amores, con eso terminamos la clase. Tienen que trabajar de tarea. Páginas 146 y 147 con la ayuda de la lectura que realizamos hoy. Entonces, se desconectan y nos volvemos a conectar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la clase! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bis! ¡Adiós! ¡Hasta la...